Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Mirá, este, ¿será que te puedo invitar a almorzar el día de hoy? Bueno, está bien, pero a mí solo me gusta que me lleguen a lugares caros. Ah, ok. ¿Este es tu carro? Sí, ¿por qué? No, porque yo estoy acostumbrada a andar solo en camionetones, pero con vos voy a ser una excepción. Dale, pues. Hola, buenos días. Bienvenida, ¿estás bien? ¿Qué salen con ustedes? A mí me regaló una cerveza. Un agua, por favor. Sí, permiso. Permiso. Agua de grifo tiene bacterias y gérmenes, o sea, una botella, por favor. Ok, permiso. No me hagas sorpresa con agua, conmigo. Aquí tiene. Gracias. A la hora. Y entonces, ¿cómo te has sentido? Ay, me estoy poniendo del calor. No te dan aire acondicionado. Pero si está encendido. Ay, perdón, debe ser porque estoy muy acostumbrada a los países europeos, con mucho frío. Te voy a pedir una cerveza para que te refresque. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, dame la cerveza. Aquí tiene. Cerveza nacional. Yo no bebo eso, yo solo bebo extranjeras y además vodka. Regálame una cerveza internacional, por favor. Permiso. Ay, qué linda. Me encanta, gracias. A la hora. Y a tiempo. Salud. Y entonces, ¿qué te han parecido los tacos? Pues eso, amor, ya cenaste. Acordate que nos vamos a ir a echar un par allá donde Tachuela, que a ese perro nos está esperando. Ustedes dos se conocen. Es mi novio. Ya me voy. ¿Qué notas, popi? Estaban divinos los tacos. Vamos, amor. Tu novio. Gracias, Fris. Dale, loco.